La mascarilla es básicamente para la persona Pero no, o sea, él ha confirmado el fallecimiento más no el diagnóstico Porque no tenía el diagnóstico y no tenemos todavía el diagnóstico a la mano O sea, el diagnóstico para descartar que corresponda a influenza Entonces, no habiendo eso, obviamente que no se confirmó Lo que sí efectivamente se confirmó es que había una persona fallecida por algún problema respiratorio La situación es que el INS es quien a nivel nacional Procesa este tipo de muestras, por lo complejo que es ¿A qué características fue transferido? ¿A dónde se ha dicho el acá en la regional? Sí, pero el tema es lo que antes les expliqué a todos ustedes O sea, nosotros tenemos un grupo de personas con síntomas respiratorios Cuando uno habla de cuadro clínico no significa que uno siempre como... Las personas que tengan síntomas respiratorios Tienen que proteger a las demás personas Entonces la forma de proteger a las demás personas es muy simple y barata Porque basta una mascarilla de 50 céntimos para poder proteger a las demás personas La mascarilla básicamente para la persona que tiene síntomas compatibles Por ley le corresponde asumir todas las medidas de protección a ellos La mascarilla básicamente para que se pueda sufrir la manera casi de los brazos La mascarilla se encuentra en la apareceria Tiene que proteger a la mascarilla de la que se encuentre Sra. Música Lamento Ravios